Antes de que me vuelva a desconectar... Ay, cambiarle el switch. ¿Qué moví? ¿Qué moví? Y luego no sé ni qué le estoy poniendo. Sí, sí soy. Bien, parece que se ve bien. Me preguntaría a mí misma. ¿Se escucha bien? Sí, Puka, se escucha bien. Muy bien, excelente. Todos contentos. ¡Yay! Ahí está. ¡Hola, Tania! ¡Saludos! Ay, es que ahorita no está lejos. Por eso te pasas a tu humilde canal a saludar. ¿Cómo estás, Tania? Muchos saludos. Ya pronto vuelve a lejos, ¿eh? Vas a ver. Mientras estoy tomando su lugar. No, no es cierto. Nadie puede tomar el lugar de alejo. Lo extrañamos. Me metí a este mundo y por favor, no digo que no creo que no creo que no. En teoría, en teoría, debería... No, bueno, con eso pasada lo voy a tomar. No, bueno, con eso pasada lo voy a dejar. Lo estoy practicando, lo estoy practicando. Porque ya no he intentado de venir. Es decir, ya no he intentado ni nada de malestar. Si no, son las cuatro. No, no es cierto. Ay, pero si, me cago Pero si, chingando Uy, si yo me la escuché Me la escuché Ay, me recargo en la pared Bueno, me lo merezco Porque desde el inicio no tuve que ver Anyway Black date Ah, fuck Ah, maldita sea Pero va a destruir Durvado Y este es mi momento para matarlo No, porque si, me voy a matarlo ¿Cuánto se va a matarlo? ¿Cuánto se va a matarlo? Me hacía huevo que me matarlo ¿Me lo guardo? ¿Me lo guardo? ¿Me lo guardo? No mames No era para mí Te maté No sé de dónde salió Ah, bien como andas Este Por fin encontré cómo transmitir Tania El pedo es que Haz cuenta la capturadora No es mía No es mía Es prestada Entonces Resulta Que la capturadora Quien la compró La compró hace años Hace como tres años Y ahora sí como que la super novedad Y la guau Y la piche capturadora Mamalona Pero Dejó de usarla La persona Entonces Este Por eso fue así Oye Si no la estás usando ¿Me la rentas? ¿Me la prestas? Bueno Sí, con mucho gusto Y Y resulta que ya se le había olvidado Cómo usarla Entonces Medio me explicó Medio le entendí Y medio Que le ando moviendo Y creo que ya por fin quedó Creo Porque luego todavía me hago bolas Porque me choca Me choca a mí Que la gente me explique las cosas Así de Haz esto A, B, C, D No Porque Leyó Necia y cabeza dura como soy Tengo que entender ¿Por qué? O sea A mí no me gusta que me expliquen Así Yo quiero saber ¿Por qué? Y quiero saber ¿Y qué pasa si le muevo aquí? ¿Y qué pasa si cambio esto? ¿Y qué pasa si altero esta variable? Para entender Porque si me dicen A, B, C, D Y voy en A Y se brinca a D Y yo me quedo Y B y C ¿Y ahora qué hago? Entonces Fue la que me pasó con esa capturadora Pero ya por fin Medio le voy entendiendo Medio le voy entendiendo A ver qué pasa Y acabamos de terminar De transmitir la Mario Kart Professional League Entonces ya la cámara estaba puesta Ya estaba la capturadora Ya estoy con los audífonos Y dije Pues vamos Una vez a Dani ¿Ves? ¡Para! La guardó La guardó La guardó Oh La guardó Chale Subit bits ¡Que no se ve! Ahora... Mi 4 el cómper se salió Y me dejó en esta mano mi gacha Se ve... ¡Ah! ¡Me sacó! Bueno... Me quería... Whatever... Major Loser Bueno... ¡Que bien! Muchas gracias Tania ¿Tú no estás jugando? ¡Ay! Ahí sigue el vato Ya no quiero venir a esa Todo el mundo está en el mundial ¡Digo! ¡Todo el mundo está en War! ¡Ay! Se fue a War Joseph estaba en... Tampoco ya no está Bueno, me voy a venir otra vez a este vato porque... ¡Ah no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! Bueno, ahorita me salgo Dice jugando con amigos ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Ahorita me salgo! Nos quería pasar a saludar... ¡Ay! Es que todo el mundo está en... En War's ahorita Eso no parece... Eso parece... Eso parece sal a nada más... Y si me quedo... ¡Y si me quedo! esta Gael Gael es bueno Juan Pitacur Angie, me suena Angie conozco a esa personata vamos a preguntarle que es eso y si me puedo quedar porque no se que es que es eso y no me saquen y me puedo quedar a ver que dice el control todavía más feo es lo que me choca el modo explicador que ahora es hoy apenas van a ser las 10 y media ya tengo sueño la edad es la edad mirad los bajos de un segundo si, lanzasela si, si, si no ah, no, si se fue contra él yo creí que por medio segundo uy, que buena bomba uy, si las bombas en recta son mortales a menos que seas puca y las lances a los pinches lados y salga el vacío a ver cuando vamos a unas regionales y por qué no te conectas ahorita ahí vamos Tania yo justo estoy jugando yo así de ay, es que no hay con quién jugar porque estaba jugando unos cuates y me uní pero te digo que estaba teniendo problemas con esta madre con la capturadora que no me daba audio entonces fue así de ay, Juliet estamos en llamada y yo así de eh me voy a salir porque no escucho nada y ya le estuve moviendo y ya según ya quedó este era una configuración del OBS y ya eso fue todo entonces ya cuando llegué pues ya mis cuates que estaban creo que ya tenían rato jugando entonces pues tampoco les puedo pedir que aguanten mucho en este shishe juego es horrible este juego levante la mano quien odia Mario Gart y ay, ya no sé qué me dijo el vato si me pongo a quedar ya me quedé yo ya me quedé bueno no me dice nada les voy a decir hola y voy a molestar a todos ese se parece al mis de Kelly no es una guar ¿verdad? no es una guar ¿verdad? no sé qué es esto ese midi cabello rosita lo he visto antes ¿dónde lo he visto? guácala de perro me lo merezco por meterme a donde no me invitan blaze no sé no sé ya me quedé no sé ya me quedé no sé no sé no sé no sé no 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 mi estrella ya la iba a usar no te pases de veras ay we Ay, maldita sea, ay, por estarme moviendo. ¡Me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Me caigo! Ay, ¿qué es lo de aquí? ¡No! ¡Muy bien! ¡El bato este! ¡Ah! ¡Van a salir! ¡Hora! 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 ¡Chile, bato! ¡Este es que! ¡Ay! ¡Frenate, bato! ¡Frenate, biche, buster! ¡Que te mueres! ¡Qué bueno que entras al peor que yo! ¡Ay, no mames! Bueno... Si me gano al guato que me dejó la bomba, ya la hice. ¡Qué asco! No sé correr esta pista, ¿se nota? No sé correr esta pista. Y en mi cabecita suena una voz nefastita. ¡Fastidiosa! ¡Ay! ¡Estoy nerviosa! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Es que no estoy en mi casa! ¡Ahhhh! Ok. ¿Dónde andas, Tania? ¿Te andas paseando? Con mucho cuidado porque hay COVID, eh. Oye, ¿por qué esto se ve tan oscuro? ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Se baja la luz! ¡Ah! ¡Ya sé cuándo se baja la luz! ¡Ah, sí! ¡Pues ahora viene Lingua Arbatos! ¿Cómo la ven? ¡Hola! ¡Ah! ¡Yo quería que saludara! ¿Qué se escuchó? ¡Oh! ¡Belizaba! ¡Belizaba! ¿Qué haces aquí? Me da muchísimo gusto ver tus comentarios. ¿Qué no estás trabajando, vato? Te van a correr, eh. Mario Carracho, mi juego favorito. Saludos y sí. Aprovecha que hay chamba porque ya van a cerrar los restaurantes. Otra vez en Nueva York. Y tú viendo videos de YouTube. Si alguno de tus jefes se está viendo, mejor no le digas nada. ¡Shh! No te quiero meter en problemas. Pero me encanta ver tu nombre aquí. ¿Me regreso entonces? Si no cierran. No. 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 Quédate bien. No te vayas. Bueno, es un trabajo. No. Ya sal. Es que regrese. Y haga él. ¡Ah, sí, berrún! No No, ya escuché el azul No Me van a pegar Uy, corazón Me he hecho para acá No, 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 no Perdón A propósito No 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 Qué chesculeros Bowser llora cuando le pegan No Hola Cris, ¿cómo estamos? Andas en la casa de una prima Pero con cubrebocas, Tania Ya vi que tu Que tu, 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 tu Carita de YouTube, si tiene cubrebocas Todo bien bonito, muy conscientemente Muchas felicidades, pero ¿Cómo que andas en la casa de la prima? ¿Qué pasó ahí, Tania? ¿Qué pasó ahí? Bueno, tus razones tendrás Obviamente no nos debes explicación a nadie De nosotros Solo cuídate mucho, ten mucho cuidado Que la familia tenga mucho cuidado Y que todo salga bien Hola Cris, saludos Saludos Cris, ¿cómo estamos? Ahora no estoy haciendo De alguno de terror Cris, perdóname A ver si ahorita juego, es que se me fue Alejo Y con Alejo siempre juego Fasmofobia Y digo, Alejo gofasmo Y siempre dice, vi una Así dice Alejo Pero ahora no está Entonces No hay con quien jugar Fasmofobia A menos que me meta al servidor Y busque a ver si A lo mejor ahorita me busco Me meto al servidor Pero mira La neta Mira mis bostezos Bueno, ese fue bostecito Pero Mejor me duermo temprano Siempre la MKPL Me da un chingo No me da sueño Pero me deja así como que Drenada Emocionalmente Entonces cuando terminamos Nada más me quiero relajar un ratito Y ya Y ya Te voy a volver Entrada ¿Cómo juegas Tania? Te recoges el cabello Oye Se me fue Esa fue toda mi intención Pero no quería hacerlo así Muchas gracias No No se como Si juegas con el cabello recogido O si eres de las chicas Cuando ya se van a Tu miraje Barcero Me lo merezco Te agarras el cabello Y ya después ¡Eh! ¡Olé! ¡Ay, por favor! Yo me muero Yo me muero Yo me muero Que no La segunda Si Si No quiero A ver Ya No Ope ¿Qué les pasa a todos Allá atrás Tan locos Bueno Aquí Pero No 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 Que me eres A Que me eres Estoy bien Arran de arquechor Venido a las verdes ¿Ahora es que? ¿Ahora es que? ¿Ahora es que? ¿Ahora es que? Tercero Un Me conforme Para el lugar Donde iba Estaba bien Entonces Pucat ¿Tú no estás en MKU? No Yo no estoy en MKU No estoy en ningún clan de hecho ¡Ah! Ya se acabó Apenas iba calentando gente ¿Cuántas jugué? ¿Cinco? ¿Seis? ¿La mitad? ¿Van a ser otra? ¿Yo la entro? ¿Me voy a Mundi? Bueno me voy a Mundi Gracias por jugar Mira nadie se sale ¿Nadie se sale? Starbeats Mi Waldo es de Starbeats ¿Me salgo? ¿Me voy? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo no lo entiendo Anyways No PT es mi subclan Haz cuenta PT Empezó Bueno Con Con Roshi Y en ese entonces Tago ¿Y quién más? Básicamente empezamos Nosotros ¡Ah! Con Tlos En ese entonces todavía estaba Tlos Pero Tlos jugaba menos Pero con Roshi Digamos que con Roshi O Monito Jugábamos Age of Empires Entonces Dijimos un día Los Bereberes Todavía en ese entonces El servidor se llamaba Bere 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 No sé cuántos bebés tiene No sé cuántos bebés tiene Bere 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 Entonces un día simplemente Echando desmadre Creo que todavía existía Mario Kart 8 Ni siquiera estábamos en el Deluxe Hoy estábamos en el Deluxe No me acuerdo Pero Pues echando relajo Platicando con Monito Y dijimos Pues vamos a hacer Subclan Y Monito dijo Pues vamos a hacer Subclan Y yo en el relajo Dije Que se llame PT Para yo ponerme el nombre A C M Un PT Toma Salió la pista Que quería que nadie le gusta Y que castra a todos Los Outward Bueno entonces Yo me quería llamar Haceme un PT Por eso era PT Entonces simplemente Dijimos Este El nombre prohibido Nos vamos a llamar Quien sabe el nombre Se lo sabe Si no se lo saben Pregúntenle a la persona De más confianza que tengan Pero no lo voy a decir aquí Porque la neta ya Ya voy a dejar de decir Ese nombre Un poquito Ay chingazos Puro Inward Que va a ser yo aquí Bueno El caso es que Dijimos ese nombre De puro desmadre Y se quedó Y dijimos Si 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 Y así le puse El nombre al servidor Y de repente Pues fueron entrando Más amiguitos Entrando más gente No se tiene más Porque Se dio la grabación De un minuto Entonces si Ya tiene pato Es una de 2017 Todavía soy la De la pared Ay me lo merezco Me lo merezco Así Pues muérense todos Eso pasa por estar Queriendo nada más Poder a la gente Bueno Después de Y de repente Si empezaron a unir Más personas Más gente Serrido Serrido Yo soy una persona Super Tienes O sea Ya entrando en confianza En Fran Esmarve Muy bonita Muy Muy Hermesamente Pero si no tengo confianza Soy Super Super Repraída Ahorita les estoy contando eso Porque no las tengo enfrente Y ante una cámara Se puede decir No las tengo enfrente No las tengo enfrente Entonces Pero Pero yo no Entonces Así Super Poquísimas Personas Que metíamos Este Obviamente Metal Su granegazo Muéranse Gis Babais Ay no le pegué a nadie Hola Naomi Saludos Ay si se lo sabe Tania No lo repitas Por favor Tania Porque Ay La calor Que me da Y Y luego que Ah pues ya Eso fue todo Fueron entrando Luego Metal Metió a Ranma Nos dijo No que yo tengo Un hermanito Que es super bueno En el juego Que tiene la chingada Ah no Que va empezando Ya lo envicié Y va empezando En el juego Y ahí conocimos a Ranma No lo metió Recomendado por Metal En Metal Yo deposito toda mi confianza Entonces Perfecto Lo metió Lo conocimos Y de repente Metal también juega Y de repente Fue así de Oigan Pues todos jugamos Y nadie tiene clan Deberíamos jugar juntos Y así Ya teníamos el nombre De meses atrás Como un año Yo creo Atrás Y dijimos Pues vamos a jugar Y nos dejamos ese nombre Va Y así Esa fue la bonita historia De cómo surgió Pete Pero somos subclan Porque eventualmente Eh Bueno pues Orly siempre ha estado En MT Obviamente Obviamente Jamás de los jamases Ni yo se lo pediría Ni él lo haría Que dejara A su clan Porque Hiciéramos nosotros uno Él es una persona Súper leal Entonces Yo sé que él se debe A su equipo Y que chido Eso se lo respeto Muchísimo Entonces Jamás Se me ha ocurrido Hacer A PT Un clan oficial Porque cada quien Tiene su clan La neta Y te digo otra cosa De repente Cuando Cuando salí de Blizzard Cuando era de Blizzard ¿No? Si me puse a buscar Un clan Que he dicho No voy a poner Un clan Para jugar en Y para jugar Ah bueno Si Yo estaba en Blizzard En el segundo grupo De Blizzard En ese entonces Eran los Pirates En Blizzard Pero yo entré a Blizzard Ah que buena No mames Entré a Blizzard Cuando Blizzard Estábamos Y de repente Va subiendo Y de repente Creamos un segundo grupo Y de repente Blizzard Estén luciendo Y el segundo grupo El segundo grupo Está en división 3 Y para mí fue así De acá Entonces obviamente Ya no jugaba Y luego todos Hablan de Fran Y francés A mí se me Complicaba mucho Me encanta Me encanta Me encanta Pero de repente Pero de repente Las pistas Ay me pegó Este vato La trae contra mí Y luego No les entendía Y luego Estoy como sorda Me lo merezco Y menos Y menos Les entendía Así que Pues jugaba Jugaba En el equipo La verdad Pero No estaba Eventualmente Pues ya Quiero jugar No Es que trae Ocho loco Bueno Que asco Ay no Javi No Ya no tengo tiempo Estoy haciendo directo Y si estás viendo esto No Javi No Gracias Eso era hace Hace casi dos horas Vato Ya ni la chiflas Bueno El líder De De MT Me parece Que es Buter MT No es De Orly Pero Orly Es 100% De MT Y el símbolo Te voy a pasar Espérame Que voy a Escoger Esa Déjame Te escojo Te escojo Te pongo Aquí Ah Maldita sea El símbolo De las manos Porque Te contaré Una bonita historia Yo saqué el símbolo ¿Dónde está el OBS? ¿Es este? No ¿Es este? ¿Cuál es? Ese ¿Sí lo ves ahí arribita? Qué bonito está A ver si no se me da El bajón de Ay Ese me lo hizo ¿Sí lo ves el gatito Que gira? Bueno No debería decir Amistosa Pero tengo que cambiarle Ay Abre Y yo voy a empezar Y estoy ahí Bueno Ahorita lo quito A ver si no me da Bajón de frames Este Bueno Ese gatito Es el símbolo De PT Entonces Si te fijas Ahí está Nuestro Ahí está Nuestro Porque me uní Un día A un servidor Donde Se usa Para buscar Wards De Latinoamérica Y me dice Creo que es de Hex Y me dice Hex Oye necesito El logo De PT De PT Así de A No tenemos Todo No sé Ay creo que uno Así de rapidito ¿No? Entonces Efectivamente Me saqué Eso Lo ves Como puedes ver El gatito Y ahí Se ve Bien clarito Nuestro Super Símbolo De Nuestro Super Símbolo De PT Entonces Si entras A nuestro Canal Obviamente Es un Relajo Bueno ¿Qué traes Vato? ¿Por qué Me va a Spavea Si tienes Gente Enfrente? Cuírense Todos ¿Por qué traes La ¿Por qué traes No me regreso Mi 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 Quería Ah Sí 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 Y Todo El mundo Me pregunta Oye ¿Cómo sería De Símbolo? Ni yo sabía como se llamaba La mitad No Así Pues así ¿Qué estaba ya contando? Ah sí Ahí está el símbolo Y ya Uy lo muerdo Si me deja ahí si me vas a poner Yo creo que me muero Me muero Me muero Me muero No, no, no No, no, no No, no, no Aaaaaah Venga yo el vato Crece Crece Bausa Crece Crece maldito Bausa Aaaaaah Agamales Aaaaaah Aaaaaah Clarito y la verde en mi jeta Y no me dio Aaaaaah Pero no Pero no, estuvo muy cerca Deja quito el gatito Porque según me explicaron Te consume Te consume muchos recursos del OBS O algo así Pero sí, mi gatito Está tu hermosito Mua Ahí está Legatín Aaaaaah Ay no estoy Javi, no estoy Usted disculpe pero no estoy Mmmmm ¿Qué voy a hacer? Ah sí, 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 sí Acá Y esa fue la historia De PT Espero les haya gustado O bueno a Tania Que creo que es la única persona que está aquí Gracias por estar aquí Tania Oye si estás en casa de tu prima ¿Por qué estás viendo un stream? A ver Tania ¿Qué está pasando ahí? ¿No eres feliz en casa de tus parientes? Bueno si no me quieres contar no me cuentes Yo nada más que ando de metiche Si te contara yo De las veces que voy a casa de mis parientes Bueno depende de que parientes Hay parientes que sí me caen bien Jai Rivera Angie 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 me suena Me suena Y yo he visto ese mí Y por mí He visto a Angie ¿Qué clave está? No sé pero yo sé que juega bien Ah Otra cosa chistosa de mi Si pongo atención sí Si no Hay gente que me dice Ay a ver ¿De dónde es esta música? ¿De qué pista? ¿De qué juego? Ay no puede ser Pero si este juego ¿Y puede ser un juego que yo juegue mil años con Mario Kart? Ah me cago en la roja Veo No 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 Veo No Tania, usa el shock, Tania, usa el shock ¡Ah, no lo es! Lo merezco ¡Ah, soy de bolita! Perdón por gritar De repente me gana la emoción Me va a pegar, me va a pegar ¡Oh! ¡Qué triste, triste! ¡No me van a pasar! ¡Oh! ¡Ah, no me van a pasar! ¡Ay, la virga que... Perdóname a Injifu a propósito! ¡Ay, yo sé que es por la derecha, pero...! ¡Híjole! ¡Y no, porque decía, güey! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, pero estoy bien burra, de verdad! ¡Y es el shock! ¡Ah, qué buen shock, chingao! ¡Qué buen shock, chingao! ¡Qué vergüenza me doy! ¡Qué vergüenza me doy! ¡Guardo con shock! ¡Pero qué buen shock! ¡Muchas gracias a esa persona amable! ¡Muchas gracias por el shock, Tania! ¡Qué buena! ¡Primo! Perdón, me emociono ¡Primo! ¡Vente, primo! ¡Únete! ¡Únete! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ay, mi Tania! ¡Tiene nueve! ¡Juega con tu hermana de ocho! ¡Ah, no! ¡Qué bueno que las cuidas viendo YouTube, Tania! ¡Eso! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Estoy segura de que le está echando su ojito, ¿no? Bueno, ocho y nueve años. Espero que ya están grandicitas, ya saben manejarse, ya saben tranquilizarse. Dicen que cuando los niños no están haciendo ruido, ¡ojo! Algo están haciendo. Entonces, mientras escuches gritos y jalones de pelos y cosas rotas, todo tranquilo. Cuando están callados es cuando hay que preocuparse. ¡A la huepecí! ¡Ando en Transmien Apex! ¡Ay, primo! ¡Y no te estoy viendo! ¿Por qué no me suena Twitch? O a lo mejor sí me sonó, pero por estar aquí no me di cuenta. Perdóname. Perdóname, primo. Si ahorita sigues, te paso a dejar un saludito. Pero me saludas, ¿eh? Si no me saludas, me voy. Y no seas como ese día, yo presumiéndole a mi roomie. ¡No! Mira, es que mi cuate Virush es bien chido. Y mira, número 18 es su personaje favorito, ¿eh? Entonces ahorita le va a meter una madriza. Y de repente mi primo así de... Bueno, buenas noches, un espectador. Bye. Y apaga todo. Y yo se... ¡Aguanta! Apenas te estaba presionando. Ay, qué mala. ¡No manches! ¡Qué buena! ¡Se la acomodaste, Takur! Excelente. Nomás por eso no te rojó. No sé si traías... Ay. Ay, me lo merezco. Me lo merezco. Y si me da moneda, me voy a enojar. Oye, Black Raiden. ¡Uuuuuh! ¡Va, sí! Black Raiden, que te lo haces, te lo haces. Bueno, no me voy a enojar. No me voy a enojar. No te lo haces, te lo haces, te lo haces. No me voy a enojar. Mira, no se hace. Ese cara, me sale. ¡Ah, no me voy a enojar! Me tiro. Sí, a huevo que me está tirando. Sí, me lo es que me lo es que me lo es. Me lo es que me lo es. Voy a ver. Me lo es. Entonces, ya es muy tarde, Pukka. Ya pa' qué chingados. Qué horror Cuídalas muy bien Mira Mi compa de Starbeats Ganando como siempre Muy bien, muy bonito Digo yo ¿No? Tengo correo Es la televisión Bueno Muy bonito Excelente Esa no me la sabía Mira nada más ¿Qué es esto? Aquí ¿Qué pista? ¿Qué pista? ¿Qué es Starbeats? Eso me gusta Levante la mano ¿A quién le gusta What is Starbeats? Ay, ¿por qué se salieron dos? Debería estar en Mundi Meta que debería estar en Mundi O sea Practico Me divierto Gente chida Gente que conozco No mames de pista Quiero Nada más quiero ver Cuántos se van a quedar Está A mí Mi líder Belisama En Mario Kart We Me dijo En CK No vagueamos Y no vagueo Desde entonces Y no pienso Empezar ahorita Ay, pero Si estoy bien Meca Carajo Eso no fue a propósito Yo súper Concentrada Y mi banda Bueno Bueno Hola, guachistuta Ya me pegaron Ya me estoy Ya me agitan Ok Pato Yo creí que te ibas a ir Por esas monedas ¿Qué hiciste? ¿Por qué eres así? No, no, no Está bien No, no, está bien Venga Que le pegue a las guías Y van a salir A los tres sueltos No, 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 no No, no, no No, no 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 Hay gente que no Me conoce Me dice Ay Es un juego Oculero Que haces Juegándolo Pero así No sé Que soy yo Siempre De este juego Porque hace Enojar La neta Este juego Hace Enojar A más de Un Último Juego No 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 De Que Se Ventir Pues Es un Oculero O En Un Un O O Y estoy Bien Meca Charles No Bueno Mira Que dije Que dije Otra azul Toma Le volví a pegar A Takur Takur Perdón Fue a propósito Y otro rayo Faltan otros dos No hemos terminado Con los rayos Cuanto Cuanto Otro rayo Otro rayo Mínimo Si Me las quedo Me las quedo Me las quedo Y ya con eso Tardo De De Y Y Ganamos Yeah Tercero Muy buena Muy buena Bukahama Con tres honguitos llegas ahí perfecto Sin problema Oh ya terminamos otra vez Pues de cuantas carreras estamos jugando Bueno ya ahora si me voy a mundi Tengo que subir puntos Estoy atorada en 18 mil días de hace como Un año creo Ahora si gracias por jugar Vaya bonita noche Vámonos a mundi ¿Alguien en mundi? Es que veí toda mi lista Están Si jugando con amigos Sal no juega mundis ya Jugando con amigos Todo el mundo va a estar jugando con amigos A ver a donde chinches me manda Guácala ya iba a llegar a 19 Y me regresaron el otro día Mundial horrenda Pero Si no me gano los puntos No merezco tenerlos A huevo Mira ese monito de Fall Guys Si que bonito Se le ve la boquita así super chiquita así de Yo haciendo ojitos y de por si ya los tengo Pero si parece el frijolito de Fall Guys ¿Y cómo se llama? Fall Guys El otro Pichu Ay no Ay es que este juego me da tanto Pusieron 6 carreras Pusieron 6 carreras Muchísimas gracias Tania Tú estás en todo Yo no me fijo en nada Y no sé que era pero ya Tengo que hacer puntos Si voy a estar jugando Por lo menos que sirva de algo Y que no caiga Para que vea Por favor Esa pista me gusta mucho El avión Pinche mundi culera A-B-S-O-S Ah es japonés el Fall Guys Entonces no sé que dice No sé que dice Mira muy pinche mundi culera Pero todo el mundo en su Wiggler Muy bien Mira bata Si mucho mundi culera Debería que era Entrate que culera Pero Dastante de acá Pero no va a pasar Vaya Ay no Trae verde Sí lo trae roja Ay no Ay no Por donde Te la van a llevar Ah Y no ganó Ah no Te han subido Ah antiseptas Deja Deja de arra Ensegujaba Bueno Ah es el Ponely Este key Que se reten Que se reten Que se reten pero como bausa ay no es posible no es posible me engaño el rebujo ay bueno ay 3 baladas me las voy a dar aaaa lloré ah nada de nada de nada ay no 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 eso no me había pasado como el 20 mil años estoy bien burra bueno aparentemente ya no sé quién va a ser pero como le tengo miedo ya le había apretado el botón ya le había apretado el botón me cago en los pinches controles mamalones para que se robe una moneda pinche juego tarado por qué chingados me dan esta suerte y luego un pinche mujer de los cojones que carajos voy a hacer con esa mamada ay yo lo agarró yo no es que me vas a romper por favor ay ay no se vale caete caete por favor caete porque de ahí empezó toda mi desgracia no me cae aaaa ay no trae verdes trae verdes trae verdes ay 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 la suerte le pega ay bueno se eso que vergüenza asco me disculpo vendo el fuego y me voy no mames bueno puka me despido ya me voy a mi casa si Tania vete con mucho cuidado que llegues con bien y si sigo aquí a ti si te doy like ay que bueno que no viste mi mensaje para el Javi cuando me llegan tus mensajes de que si todavía tenía tiempo ya estoy en directo Javi ya este si vi tu mensaje que me llegó pero oye como que a ti si te doy like a quien no le das like si me dices que a Lorley no te creo porque casi siento que tu no le das like tu le das una chupada ay perdón se me salen las palabrotas pero si Javi ya estaba estremeando me mandas mensaje dos horas después ya ni la haces me dices puedes después de la transición y yo toda emocionada si buenas noticias dinero y cositas y no se que a Lorley siempre le doy dos dislikes jajaja neta le das dos dislikes ay porque se cae mi shy guy quédate vato que asco que vergüenza si vuelvo a perder me salgo de esta mundo me doy pena yo solito jajaja pero no merezco guardar esa fin y si moto chafa pista de carnazo vamonos esta se le hace correr esta se le hace correr se vio yo obviamente no contaba que se le hace correr que se le hace correr hasta ese rancho miren mi como se ay güero ya ahora si en el juego me lo merezco me lo merezco yo tambien por estar pendiqueando con pesita la neta así es pendiqueando burra no 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 me lo merezco ay azul la vamos a atrasar pásame la roja pásame la roja que asco de atrasada ay hola gris me vas a dar me ayuda me voy vamos vamos cantadisima cantadisima ok no me la voy a aventar ahhh lo bestia mira mira aviéntalas que bueno que nuestro lag no lo dije ahhh ahhh que he hecho pinche rale babalona traza bonito vato que me estoy abriendo no no le di ay me lo merezco que vergüenza no pues ahora me quedo rana 1 pukacero se escucha más el juego que tu voz necesitas acercar más la cámara necesitas una si se escucha más el juego que mi voz neta nadie me dijo eso holi kainal o será que hablas muy despacio se escucha más el juego que mi voz neta para bajarle acá en el que ya estoy aprendiendo a usar bato próxima temporada pukasamas broadcaster a ver entonces le bajo un poquito al juego ahí se me escucha mejor o es lo mismo ahí se me escucha mejor o es lo mismo se supone que no estoy se supone que estoy haciendo transmisión con el headset oye me ven las chichis entonces ah bueno ahí está y ya queda si gracias kainal muchas gracias porque nadie me había dicho nada hasta que tu llegaste kainal roshi vente a mundi kainal si quieres si quieres nos vamos a llamarita un ratito un ratito porque aquí ya son las 11 10 y desde las 10 ya tengo el sueño la he dicho ay muchos bostezotes ay perdón ay como señorita me tapo la boca bueno si quieres kainal ando farmeando las recetas de nieve anda la osa no he jugado animal pro si siempre que lo pongo digo ahora si todos los días voy a hablar con mis vecinos y sabes cuando fue la última vez que lo puse? pregúntame una semana una semana una semana a ver ya voy a estar digo voy a ah canijo y mi roja en lo que hacía caras me la robaron no no ay guácala brinca brinca va usted está muy corto uuuu lo vi en tu cara vato y la neta que buen batman y la neta que hasta me voy a estar agarrando las monedas las monedas toma ah cabrón que fue eso en que momento me dieron bocina no estaba yo tomando iten ay no, todavía no se hacer eso no, brinca, brinca Bowser gordo, brinca brinca me robó el dobleíte de ese vato otra de boomerang, me pegó le pegó, me rozó la verde le pegó a mi verde con un rozón de boomerang que no me pegó a mí eso, 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 que voy a decir mira, ah, maldita sea ah, bueno, ya parque bebé con montañas qué es eso qué es eso qué es eso qué es eso qué es parque bebé con montañas baby park es un asco se beben las chichis o por qué dices que con montañas waldo si es waldo, no waldo vete a multi waldo hace rato estabas jugando shot, te vi perdóname carnal, ya sabes cómo soy se me sale la fineza mira un bobo esponja ahora los panorangers deberíamos usar mis de bobo esponja ay, ese se parece a mi hermano lo voy a saludar a ver si es ah, no, porque ahora mi hermano es pelón ah, es Caleb entonces no pero más o menos le daba el airecillo así sí ven mi pelón con ojos azules pelón que se parece a Lex Luthor pero de ojos azules es mi hermano y manquísimo además es mi hermano barbe bebé con ah, parque bebé con montañas sí te vi que ya te entendí no se me había ocurrido, eh guácala de mirror ¿por qué? yo culpo a la puca y sus asquerosos 18 mil vato, ya deberías estar subiendo puntos qué asco que en esta mundi no puedas farmear o sea me quedé por puro pincho honor para decir ay qué vergüenza que me estén ganando les voy a ganar y mira qué vergüenza neta que me estén ganando a ver, esta no me sale obviamente no me sale la taquera y luego en error menos nooo otra zafas que eso tiene pauser porque yo no que trazo bien bonito pero una cosa es lo que pasa muchas veces y otra lo que hace el pauser el pauser tiene su propia mentalidad y hacer lo que quiere con el cajito ay no así no era maldita sea era para el otro lado no me la hacen ni normal si no me la hacen ni normal no me la hacen oye no me la hacen oye 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Qué chingados hizo esa roja?! ¡Como por qué chinges! ¿Y adónde se fue? ¡Aquí adónde es! ¡Aquí adónde es! ¡Ese es acá! ¡Ese es acá! ¡Ese es acá! ¡Ese es acá! ¡Ese vato maneja peor que yo! ¡Aaah! Me van a cojear Me van a rejear, me van a lanzar así Me van a tirar rayo Obviamente todo tiene que pasar ¿Por qué chingdese? ¿El bausa sí o no? ¡Chingdese cuál es el bausa! Por malo, por brillano Y por moleta ¡Órale! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Vamos a escapar a la bosta! ¡Se va a vendir contra mí! ¡No! ¡Los vi que los pasó a todos esos vatos! ¡Ah sí! ¡Postoba! ¡Ah! ¡Tú también! ¡Postoba! ¡Ah! ¡Otro! ¡Postoba! ¿Quién más? ¿Quién quiere rojas? ¡Chingao! ¡Ja, ja, ja! ¡Guácala de perro de todos esos vatos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De hecho, ¿qué crees que hoy Ruf según me estuvo ayudando? No le vayas a decir a Ruf, pero según me estuvo ayudando ¡Ja, ja, ja, ja! Y no pudo arreglar nada ¡No pudo arreglar nada el Ruf! O sea, llegó un punto en el que ya mejor Vendek me dijo Ya con el de Fran estamos bien ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no le digas a Ruf ¡Ah! ¡Victoria! A Victoria Rubí Plata García ¡Y un gatito en una caja! No entiendo lo que dices Lo siento, Jonathan No sé cómo hablar Ni en inglés ni en español Si estoy hablando con una voz extraña Probablemente es porque estoy nerviosa y estoy fallando y estoy maldita de mí No sé si hay que referir ¡Ja, ja, ja, ja! Otro poquito de vergüenza ¡Aaah! ¡Pues estaba igual! ¡Pues estaba igual! ¡Pues estaba igual! ¡Me la pelan! ¡No! ¡No lo hacemos! ¡Aaah! ¡No tomo monedas! ¡Muy bien! Excelente Así voy a pasar de lo primero ¡Uhhh! ¡Ah! ¡Esta la verdad! ¡Si a huevo! ¡Ay! No mames lamentaron tres a ver cuál pegaba y pegó pues a ver dejen dobles porfis muchas gracias que hago con esto para rescatarlos que bien ay bueno bueno ay pinche shaggy Toma Por eso me pegan, ¿verdad? ¿Por qué se quitó? ¿Por qué se quitó? ¿Se abrió? ¿Para dejarme pasar? ¿O la falló el vato? ¿Es seguro para dejarme pasar y aventarme la roja? No Bueno Ay, no tomé ítem No usen Boo No usen Boo No usen Boo No, está bien famosa Sí Mica de vidas a veces me sorprende Mi propia me ques Ay, se cayó Bueno Bueno ¿Qué pedo? ¿Se cayó? Lo empujé con lag Me dejó ganar No pudo misericordia Dijo, ay, picho va a ser ya Salgo Pues no sé Se cayó Fallé el azul Qué puta vergüenza Y quedó en mi video Qué puta vergüenza Estoy bien Ay, perdóname Jonathan No hablo portugués Saqué clip Ay, cállate los ojos Javi De portugués Solamente Lo que me dicen Mis aldeanitos Del Age of Empires Es todo lo que sé De hablar de portugués Pero el español Es más o menos Parecidillo ¿No? Un poquito Dos, tres Ah, Brasil Ah, sí sé algo En portugués Gostosa Y unos cuates Brasileños Me enseñaron A decir Pero no lo digas Porque es una grosería Decía Ay, no Qué tal si me reportan Mejor no lo digo No, mejor no lo digo Porque luego Me reportan el video Yo por andar diciendo Groserías Bueno, pero gostosa No es grosería Hasta donde yo sé Enferma Ay, Javi ¿De qué estás hablando? No le vayan a mostrar Este clip a Orlando Por favor Por lo que más quieras No se lo vayan a mostrar Porque me muero No me la voy a acabar Si lo llega A ver De verdad es que No me la voy a acabar Salí mal Está ahí mal Por noca Bueno, ya Ya Ganada Gana maldito Mouser Gana Ay, bueno Bueno Por qué chingados Apreté el botón Otra vez Por qué chingados Ya De repente No se lo vayan Ese bato Sabe hacer el mismo ¿Neta? Mira, me quedé Aquí Mira, me quedé Así Muy bien Bata Que mereces tu pelgar de hogar Ay, 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 ay La azul me pega Mira Por respeto Que te salió el mismo Bueno No quería hacer eso Me cae que no quería hacer eso Pero pues ya te pegué Perdón Aquí yo no sé La neta No sé hacer ese mismo Bueno Ni siquiera sé hacerlo Permiten Hay gente que No lo hace Pero sabe dónde Dejar los ítems Para estorbar Y que no lo hagan Yo no soy de esa gente Pero he visto que lo hacen Yo he visto a gente Que hace jugar Ash Muy bonita Y yo solamente Puedo decir Ah Aquí se puede hacer esto Pero yo no lo puedo hacer Lo que sí puedo hacer Es fallar Una puta bocina Eso sí lo puedo hacer Impresionante Lo aguerré Ay, no Lo merezco No, vato No se la comió Pero es bien que me la quitó ¿Y ahora? Uno solo Uno solo Y ese vato Que sí lo sabe hacer No, no le peguen No Qué cool Leí, pelón Y lo mató Cuando este vato Está haciendo su nisc Todo chido ¿Ya ves cómo eres De culero, juego? ¿Ya ves cómo eres De culero? Ay, qué vergüenza No estoy ganando Mis mejores plays Son en Baby Sorry, bye Me No tu rostro No sé qué es eso Amigo Perdóname Una disculpita Dice a mí Se me hace conocido Obviamente no es Quien creo que es Ay, toda Meca Hubiera escogido Hyrule Para hacer Mi Mishido Mishido Mis mejores plays Son en Baby Park Obviamente Osvaldo Por eso eres Trazada de Baby Park El señor Trazada de Baby Park Osvaldo Estoy en un Chat Con un chico Que se llama Master Que me dice Que es de Starbeats Ay, se metió Waldo Vamos a llamadita Waldo Ay, yo estoy emocionada Porque hay gente Que conozco Y porque hay gente Oye, Waldo Tienes muy pocos puntos Me sorprende Yo te hacía Como en veintitantos O estás igual que yo Que nada más Vamos a huar Si nos olvidamos De que quiste Este Guido Ay Waldo Si te pego Perdóname Pero El espíritu De vamos a ver Se da Ay, es el Waldo Es mi campo Hubiera sido Otra persona Que ching De su cola Se da Bien Pero Waldo Es mi Mira Guau Lo Requesco Ay Tu amica No sé hacerlo No se me ve Mi rostro No Pues estoy Aquí estoy Jonathan Aquí estoy Aquí se me ve Mi rostro Bueno Mira Te estoy Comenzando No No Me alcanzaron Waldo Te van a matar No Déjalo Ay Pelita Se a los Valle Te lo Quiero Lo Lo van a roquear Lo van a roquear Bueno Va así Si Ay Mi compa Pues ya me quedé Ya jugué Hasta ahorita me respondí Como esto Ah canijo Creo que ya podía Waldo Bueno Pero Miren Este Pecado Ah Fuck Que paso Lo empuje Lo empuje con la Que paso Por eso te dije Que acercaras Más La cámara Entre más lejos Más Pixeleada Te ves Te voy a regalar Una silla gamer De navidad Cuando tenga empleo De navidad 2020 Es que mira El pedo de aquí Ah bueno Pues me acerco yo Estoy bien burra Es que Se mueve La cámara Porque el cable Ya no llega Ahí Ya le moví Y ya no se ve nada Ah bueno Ahí me veo yo Si no Entonces Yo me alejo Porque me quiero recargar Y este Ay si está en call Vente vamos a call Vamos a decir Ay Pein vieja Le dejé en switch Le tengo que mover a PC Ah 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 Que escojo Que escojo Ese está bien No Sabes que Voy a practicar esta Nueve mensajes Ah No gracias Waldo me escuchas Ay Waldo me escucha Ahora no sé Si te escuchas En la DS del S Eh si si me escucho Ya me escuché Doble Más deja Voy a mutear el stream Pero si si me escucho En la cola Que tal Buenas noches Como le va Muy bien Ay no me hables de esto Me hace sentir bien Nada es la costumbre Respondiendo a tu pregunta Si casi me juego en mundial Es que no se Ay 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 Ya empezamos Y yo acabo en vejeando Ay Apague la tele No mames No Estoy yendo en el directo Como voy Iba a decir Saca el El switch del va Pero pues no Se desconecta De la capturadora No No Me apague la tele Ah Jajaja Pero No No ¿Qué estoy haciendo? Empecé a cambiarle En el En el Ay No bueno Ya ¿Me sacó? ¿Me sacó? Si Es que ya no se ha Muy bien Poder Si ya me sacó Ay Lo merezco No Se quedó quieto No 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 Ahí sigo Ahí sigo Ahí sigo Es que me caí Me caí como 20 veces No Bueno Unas piches Vallas conmigo Si Si Lleva algo De delay El stream Si ¿Verdad? Si Pero ¿De qué hablo Y se ve? Eh No O sea ¿Hablas? Si Hablas Y lo que dices Pasa como a los dos segundos Ok Ay 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 Es que yo vivo En el futuro Eso que ustedes no saben Entonces Les estoy dando Un forecast De lo que sucede Son predicciones Ya sé ¿Usaron rayo? ¿Usaron rayo? No Nada Ah Bueno Esto es una estrecha En mi mirada Me voy a caer por babosa Ay Esa sí fui yo La bala Ay Ay A cuando Chinches Lo se alcanza Ay Ahora sí Están un rayo Excelente Gracias por el dodge Tania Otra bala Porque no va a haber Paz de atrás Me dice el cuello Llevamos mucho No sé Ni cuánto llevo No sé Ni cuánto llevo Pero Que no estoy en 10 ¿Verdad? Yo creo que ya llevo Una hora Ahora en 10 Ah Sí Una hora Es 17 Muchas gracias Ni me había fijado Y yo ¡Ay! ¡Las balanes! Así Bueno No sé No sé No sé No sé Javi Ponme una almohada Detrás de ti Para que estés cómoda Pues eso quiero Pero Te encontraste a Master En un grupo Ajá Estamos ahí En un clan Y yo así Diciéndoles Ay Vénganse a vernos En la Mario Kart Profesional Y me dice Yo me quedé En cuartos de final Y yo así de ¿Quién será? Master Me suena Me suena Y le puse Axel No Victoria Ni Warriors Y me pone Starbeats Y yo ¡No mames! Starbeats Yo quería que ellos Pasaran Pero Es esa Sí Pon una almohada Atrás de ti Para que estés cómoda Gracias Victoria Muchas gracias Ah Victoria Victoria es mi hermana Ah Victoria es tu hermana Sí Le pasé Le pasé tu canal Porque le dijo Me dijo que le gustaran Tus streams de Fasmo Y Pues ahí está viendo Mario Kart Ay Qué lindo Muchas gracias Muchas gracias Victoria Mira Waldo Deberíamos ir a jugar Fasmofobia Ay chale Si mi tostadora Corriera ¿Eh? Si mi tostadora Lo corría Yo le iba No bye Cállate Javi Cállate No yo sí No yo sí No iba a Starbeats ¿Quién? Ganó Arcanum ¿No? Porque estaba Sí Ganó Arcanum Bastante bien Muchas felicidades Yo creo Que Yo sentía Eh BPK Sí Se los mandaba A la War 3 No sé No sé Ay qué bonita carita de capimis Mira Oh qué bonita su nombre Pero Los mand công Tomamos Bicos Y A mi Me enseñaron Es mejor Tán Una moneda De primilitam Por si te las roban ¡No! ¡No! No 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 Tercero. Pero es que no los alcanzo. Aquí no me vas a alcanzar, ¿eh? Jajajaja, no es cierto. Ya vi. No, estoy bien burra, la neta. Me caí hace rato. Jajajaja. Y quedó grabado, ay. ¡Sí! El japonés se suicidó por una vez. Es el siguiente. Hubiera, hubiera buscado bocina, pero... Soy tan miedosa que prefiero irme a la señora, la reta. Ay, eso me fueron seguras. Ay, ya vi la azul, ya vi la azul, ya vi la azul, ya vi la azul, ya vi la azul. Vale, bocina, vale, bocina. ¿Dónde vine? ¿Qué pedo? ¡No! Jajajaja. Si llegas, corre, corre, yo te cubro. ¡Corre, corre, corre! ¡Pero qué hacks! ¡Teamwork! ¡Teamwork! Jajajaja. Yo no me lo esperaba. Muy buena, gracias. Es que, según yo, aviento la banana hacia adelante, pero todavía, todavía iba en glider, todavía iba cayendo y ni siquiera me pegué con la pinche banana. Según yo, le iba a pegar así exactito, pero el Bowser se siguió y la banana ya hasta atrás. F. ¿Le gusta Mario Kart a tu hermana? Eh, sí, pero no juega. ¿Por qué no juegas Victoria? Ah, porque igual lo acapara la Switch. ¿Sí o no? Tengo como tres controles, pero nunca quiere jugar. Es que es horrible jugar en pantalla dividida. Ya sé. Ahí está. Ah, vean. ¿Sí tiraste la banana? ¿Eh? Sí. ¿Estoy viendo? La mentí así. Y se cayó. Y se cayó. Ah, ya vi. Se quedó atrás. Ajá, exactamente se quedó atrás. O sea, según yo, la pasé por arriba la banana, yo. Sí, con el glider. Ay, ya me está doliendo el dedo. Ay, me dueña. ¿Qué pedo? ¿Y cómo sigues de la muñeca? Pues es el dedo. Nada más es el dedito gordo y mirando jugando sin el guantecito. Porque no puedo jugar Mario Kart con ese pinche guantecito. Ahorita acabo los retornos. ¿Está gordecito? Sí. Me enseñaría, pero me tengo que levantar. Nada. Es el dedo. Es el que había subido las fotos. Ajá. Es que es inmovilizador del pulgar. Y ya. Es el pulgar. Pero te espero. Como me cubre desde la muñeca hasta el pulgar. Entonces. Estoy bien chida. Apretando mi botoncito. Y me cuento. Es una cosa que tenemos. Y cuando caigo. No me salió muy bien. Me pasan el cemento. Me pasan. ¡Ajá! ¡Olé, vato! Yo me noté. Yo juro. Si no es con la rafa es con mi cuerpo. ¡Hora! No, Waldo. Gana, gana. Ya está ya lo chineé por la bomba. Si me debes de pegar. ¡Véame! Ya que. Bye, bye. Ah, cabrón. No tomito. Pues no nos salió morado. Un chile. Mal. Vámonos. 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 Sí. Ya ves. Dijo Victoria que sí. Es porque. Vámonos. 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 Hay que aprovecharme. Ajá. Para eso es el lunch. Se acuerda un chile. Sí, se acuerda. Mira, Victoria. En las tardes. Cuando no esté Waldo. Le agarras la Switch. Pero ya en la noche que diga. Es que vamos a jugar War. Los lunes y jueves. Tenemos pan o War. Ay, sí, déjalo jugar, por favor. Esos ya están apartados. Sí. Sí, luego me da un montón de ternura. Yo solita. Porque soy la única apuntada para la War. Ya nada más a la mera hora salen. Que les apunta. Yo pongo mi War. Es que ya nada más. Ya dejaste esas fijas nada más, ¿no? O sea. Sí. Es que. Pues como ya todo el mundo se metió. Porque antes hubo un tiempo en el que. Ni Metal. Ni Ranma. Ni Metal. Y pues Zooker ya en las noches. Antes de entrar a la universidad. Tenía tiempo. Entonces. Porque está. Está en TR. Pero TR deja de jugar Wars. Como a las 17 de la noche. Ahora México. Sí, es que Zooker es un mexicano con horario español. Entonces. Pues todo el mundo. No teníamos clan. Y todo el mundo nos apuntábamos a eso. Ahora podemos estar jugando. Pero ahora. Ahora ya todo el mundo tiene clan. Y tienen sus respectivos compromisos con sus clanes. Yo entiendo. Ay, me caí por estar leyendo el mensaje. ¿Por qué me dejas entrar? No hay otra vez. Ay, me volví a caer por estar leyendo. Y no ya. photoshop. Me vale. No hay otra vez nosotros. O sea, ya tiene un des sinkaje. Y no hay otra vez. Y no hay otra vez. Puedes decir que es convenciéndote. ah jajajaja tú eres el mayor? si y hay otro? y hay otro hermano? si, mi hermano el más grande tiene 25 anda, entonces son dos? mira te pregunto tú eres el mayor? y me dijo si pero mi hermano el más grande entre los dos ok, ahí te bajan pero igual aplica dos hermanos, varones, videojuegos, una hermana menor yo sé lo que dices, yo también tengo dos hermanos varones mayores entonces si de por sí en mis tiempos los juegos eran de un solo jugador imagínate en qué chinchimomento me tocaba jugar a mí mira, ven acá pues de hecho yo no había tenido consola propia hasta el switch ¿meto? si, siempre era que compartía el Xbox con mi hermano o el play o lo que fuera te trairía, ¿verdad? si perdón no, pues ahora imagínate, te entiendo Victoria, te entiendo perfectamente este hombre te traigo bien y va, sí ay, pues muérense ay, ¿se fue bate? si si jajaja y había un chan mi perro, mi perro mi perro, mi perro fue el disquito de la traileada ay me encantó eso me lo merezco por manca ay, sí es que, oh, es verdad es verdad no, ese juego está muy bien ay son jugadas bien tryhard y de repente te matan de la forma que no tiene sentido ay es que no te la esperabas, de verdad por la consola de Waldo ah pero siendo honesta, soy malísima en Mario Kart y siempre quedo en último pero es que eso no va a cambiar si no juegas, mi queridísima Victoria mira mira yo antes siempre quedaba en último pero empecé a jugar mucho y muy seguido y todos los días y hacer time trial y ahora quedo como en 10 jajaja la historia de mi vida jajajaja y por qué escogí esa pinche pista ahhh bueno bueno qué iba yo a hacer qué iba yo a hacer estaba acá y ahora y ahora no apagues la tele por favor Waldo ajá ajá y la tab dunas zucre en espejo pues increíble javi si sabes que en este país está prohibido apostar por ah no, espérate en México está prohibido apostar por juegos de azar en juegos de azar en juegos de azar no que yo sepa conozco varios casinos entonces no ah bueno sí pero digo en deportes profesionales como Mario Kart aguacala en espejo tienes toda la razón no sé no conozco nada nunca había apostado no, no es cierto la neta no sé nada más es porque a ver acá creo que ella no me está escuchando así que no no conozco no conozco no conozco ¿cara conozco? no conozco ¿Dónde atajó? ¿Proteja a la reina? ¡No! Me van a arrojear. Dije proteja, no, Haze. Míralo. Míralo. Te estoy viendo, vato. No me empujes. Ay, es un Shaiga, bien bonito. Bueno, ¿se cayó? ¿Cómo es posible que un Shaiga y te empuje? Un Shaiga y mira, mira cómo es rebotando, parezco Pidgey, pelota de pinball. Avise a mi hermana que quiere venir a saludar. Sí. No es cierto, yo solo quiero jugar. Awww. Hola Vic. No sé si te dicen Vicky, Victoria. Sí, Vicky. Me van a... uff. Pues sí, lo estoy viendo con verdes. No me quito. ¡Ay, Dios! Va que estuve en tres verdes y no se quita en otras tres verdes. No veo. No, Vicky se va a escuchar. ¡Noooo! ¡Me azonee! ¡Me azonee! Mira, vato. Fija. Son bonitas tus verdes y todo, ¿verdad? Pero... ¿te gustan el moedito? No, Vicky. No, Vicky. ¡No lo sé! ¡Ah, igual ya tiene verde! Casi. Te fuiste por el atajo con verdes, ¿verdad? Nada más para ver a quién le pegabas. No, no, sí tenía una seta, pero... La cagué. Mi hermano no me la presta y nada más me la presta para ver videos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Quemado, Waldo! ¡Quemado! Ya me están exponiendo aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, vamos a jugar... No, esta no ha salido. No ha salido esta. Si sale Electro Drone... ¡Bailo! ¡A huevo que sí! ¡Ja, ja, ja! ¿En los random o cómo? No sé. En la que salga. ¡Ay! ¿Por qué se van todos? No se vayan. Estamos jugando bien chido. Ese mí se parece a alguien que conozco. ¿El morado? ¿El morado? ¡Ajá! ¿No? A ver, vamos a decirle hola. Y ese creo que es de Pardi. El Inkling moradito es de Pardi, ¿no? ¿El de Inca? Es que no conozco los míos. Nunca me pico. Se parece al de Pardi. El otro parece como de Lego. Sí, creo que el Inkling moradito es de Pardi. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Ah, el que tiene los ojos de puntito es el de Lego, ¿verdad? El rojo. Ajá. Más anillos. Porque los Legos no tienen cejas. ¿Tienen cejas los Legos? No, ¿verdad? No sé. Si, ¿no? Ah, pues no. Es Pardi. ¡Tómala! Son puros japoneses. Ah, bueno. Estos duendes verdes en frente de mi Kilo Rorts. No, los Legos no tienen cejas. Ya los Legos. I was gonna be back. Ya we're gonna be back. Magnete Nice one Plancha ¡Ay! Toma Si van a throw... ... 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 Si, ¿verdad? Me van a borrar mi bocina Nah, no tiran Todavía no se hace Me van a robar mi bocina ¡Ah! ¡Se tiene una vida enraizada! ¡Ay! Ya como lo que está haciendo ... ... ... Y ahora aquí ... 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 ¿Puedes hacerlo así? Uy, que esa música Si, si 5, 9, 2 ¡Ahí se cayó! ¡Hora! ¿Se cayó? ¿Así de nada? ¿Le pegaron? No sé ¿Por qué iba ahí? ¿Se cayó? ¡Qué mala! ¡Qué mala caray! ¡La falle! ¡Me va a pegar la verde! ¡Y la merezco! ¡Ay! Bueno ¡Ande! ¡Ande! Ahora vamos a rojear a este vato ¿Porque quiero? ¿Porque puedo? ¡No! ¡Maldita planta! ¡Le di una mordida a mi roja! ¡Se la comió! ¡Sí! ¡Te lo juro! ¡Ay! ¡Ya vi! ¡No manches! ¡No! ¡No! ¡No me robaron! ¡No! 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 Ay, lo hice mal otra vez Ah, pero sí ganó, sí ganó, sí ganó No, maldita Lo merezco Los Shy Guys son del diablo Los Shy Guys son bien bonitos Los Shy Guys deben de ser La cosa más preciosa Que ha salido del universo De Mario No sé, dan miedo Son muy chiquitos y No sé, se ven malévolos Es que esa es la cosa Cómo cabe tanta maldad dentro de estos cuerpecitos hermosos Ah, el peluche de Shy Guys Lo amo, lo sabes, me encantan los Shy Guys Los super, a oro Los amo, son preciosos Todos los minions de Bowser son hermosísimos Pero los Shy Guys Son mis favoritos ¿Cómo se llamaba este juego Donde Mario y Luigi Se convertían como en juguetes? Era para 3DS O para 10, no recuerdo La cosa es que los Shy Guys ahí sí se veían muy adorables Ajá, en ambos de hecho Porque el uno salió en DS y luego Sacaron el otro para 3DS Si no me equivoco Y se llamaba March of the Minis Ah, sí Y me encantaba Buenísimo el juego Buenísimo Sí, es que los Shy Guys se veían como bien Bien chiquitos No sé Muy, muy Muy adorables y malévolos A la vez Y me encantaba porque era puzzle Me encantan a mí los puzzles Entonces, obviamente Captain Toad Para mí fue un super wow Obviamente No lo pasé al siguiente ¿Neta? Es buenísimo el juego Porque además el estúpido Toad Tarado no brinca O sea, está tan chaparro Y fanzón el baboso Que uno se imaginaría Que su centro de la edad Es super bajísimo Pero no saca Toad Tarado Para esos hijos Ay, estoy bien Mecha No tengo su Mecha Tío ¿Quién me está lanzando? Come on No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Para nada rencoroso Un huevo O sea, sí Ay, sí, la letra sí Acabó un pelo pasada No, no, no Ay, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no lo hice bien No Y agarra los dos ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ay, por favor Que me voy a robar la flor de fuego Bueno Eat something Estoy escuchando a Victoria No, no me estoy diciendo nada Me estaba llegando un mensaje al teléfono Ah Cara de gatito Ahí está, ya nos dejó entrar Ah, bien Yo soy el feo de Walmite Sí, eres mimi antigo Tan feo Ah, ya vi al Waluigi El Waluigi es Victoria Bienvenida, Victoria ¿Qué dice bienvenida? Sí, escucho porque la tienes bien fuerte ¿Y por qué no saludas? Hola 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 Mira ese mimi que bonito está en el japonesito Así como Cacahuate sacones No sé, así los ojitos Ah, ya el amarillo Ajá Está bien bonito Sí, se pareció a tuyo Ay Por los ojos Por los ojos O sea, sí, pero no lo digas Sí Mira Vicky Ahí dice Vicky ¿Por qué dice D-U-V? Ah, era Cuando jugábamos internas en Clan Unguitos Ya Nada más jugué a uno En lugar de Pues Clan Unguitos y Clan Unguitos 2 Uno eran las populares y el otro eran las divinas Ah, canijo Como en patito feo Sí, nunca vi eso Jajajajaja Pero he escuchado la canción Entonces creo que sí se ha dejado Es así Agarré un interno Pero de los feo La nueva De 29 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 Max pañan Ah Ay No Por qué Lo ya no ¿Cómo tú le perdés en el doble Índeme? O sea, ya sé cómo Te voy No Vicky Echando Con ella bocina Jajajajaja No me la lanzes No me la lanzes No me la lanzes No sé, te lo dudo Ya lo mordí, ya lo puse un segundo yo ¡Vámonos! ¡Yo no voy a alcanzar a Vicky! ¡Voy a alcanzar a Vicky! ¿La otra vez viene? ¡Ay, a mí! No, vas adelante ¿Qué te pasa si vas adelante de mí? ¡Claro! ¡No, Vicky! ¡No te vayas! ¡Ese es el macho! ¡No te vas a subir! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mi momento de brishar ha llegado! ¡Me pego lo pinches! ¡Toma! ¡Corre, Waldo! ¡Corre! ¡Corre, Vicky! ¡Corre! ¡Cuántas rojas tiene! Va a ser el segundo octavo ¡No! ¿Sabes qué es la mala suerte del segundo? ¿Qué? A mí me pasa muchísimo eso A mí me pasa muchísimo eso Voy en segundo Y por no pegarle al primero A mí me va de la... Así Así Esta porque no ha salido Y se marchó Se acumula todo lo que le iba al primero y le va pa'l segundo Exactamente Tengo... Tengo dos clips de la MKU del domingo del otro día Son hermosos Tengo que subirlos a Facebook y pasarles el link para que los vean Va, 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 va ¿De ti? Sí, son míos ¿Cómo van en MKU ustedes? Ya nos sacaron Ay, me digas eso Tuvimos los host esta temporada, pero venimos con toda la siguiente Ajá, pues lo que te iba a decir es que eran mis gallos, venían campeones No, sí fueron campeones, ¿no? Sí, ganamos la 15, pero la 11 nos dio en la madre Bueno, ni siquiera tanto así, pero... También tuvimos varios fallos nosotros Hay que admitir Chale Mira, a ver si me sale... A ver si me sale... Está bien burro, no me sale No, como ese duerlito No sé hacerlo, la neta es la primera vez que no me caiga ¿En serio? Sí, pero no Pero porque nunca lo intento Ay Y en mi vocecita, mira, en mi vocecita En mi cabecita suena esa vocecita Molona No sé si no, vale Mira, Waldo Okay, vale No, no, dale, dale No me gusta el primero No me gusta el primero Luego la cago Hay un champion agarro No tomé el primero pero había otro Si vete 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 Cuando venga azul la esquivas Si Luego la cago Hombre Pensé que ya venía Confía en ti mismo Tengo azul Tírala tírala Me gusta Me gusta No puedes Cómo es que no alcanzas Lleva la azul debajo La vete hacia atrás Y la vete hacia atrás Ay pero si vi Me pigo Se robaron monedas Oh no Ahora eres pobre Espera, ya era pobre Espera, ya era pobre Es que no alcanzé el turbo Y no me alcanzé el techo de un tren Y me pegué ¡Ay, va Azul! ¿Otra Azul? Es tu momento de brillar, Waldo Esquívala ¡No, lo guido! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedes! Me mordieron ¡Buena Azul Vicky! Le dicen que buena Azul Gracias Vas bien, vas bien, tú sigue practicando En algún momento sale Ya tengo mil Es que tienes que aprender a derrapar En el 3 de hoy se me marcaba la A A mí también ¿Nunca jugaste en Mario Kart 7? Yo sí Pero... No mucho, la neta Nada más así la repita con los cuates Ah, ya Ese sí era... No, yo al 7 sí le metí sus horas igual que a este ¿Ah, sí? Sí, pues sí le llegué a meter fácil unas 500 también Ah, bestia Ay, yo no sé cuánto tengo aquí Cuando cambié de switch Bueno, en mi segunda switch Le puse mi cuenta Todo perfecto Y de repente se atoraron las horas Y ahora me dice que tengo más de 450 Cuando ya debo de... Estar como en las 700 o más ¿O más? No se acumularon entonces Ajá, ya se quedó así Se quedaron las 450 de la otra switch Del 2018 ¿Ya lo han subido? Ya no subes, ya se quedó así No, al 7 sí me envicié, creo Y de ahí empezó Sí, de ahí empezó Y pues el switch me lo compré hasta el 19, entonces Hasta el 2019 ¿Y tenías clan en el 7? No ¿No jugaste? Pero sí... Pero igual sí me envicié mucho También con este En el 7 sí me dedicaba a Polo VR Tira mucho Es que tampoco sabía de muchos clanes Es cierto Porque... Pues no... Nunca había... Asechado de clanes Ya estabas más chiquito, ¿no? Ay, por qué chingados Usé la moneda ahí Es que van a roger Sí, pues yo tenía como... De café Ah, sí Madres, hace 4 años Pues tenía como 14 Sí Sí Mientras que jugaba conmigo No, no 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 Es que sí traían la bocina y sí me pasó por atrás, pero no, no le di. ¿No iba a decirle por qué iba a dejar la bomba? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Me caí, sí. ¡Oh, guay! Me me aspejías. Hola, César, saludos. Qué sorpresa verte por aquí. Nunca te veo por aquí, César. Bueno, tres lugares menos, noveno. Bien. ¡Muy bien, Vicky! ¡Muy bien por ese noveno! Subiste un punto de cómo empezaste. Eso ya es ventaja. Eso ya es mejora. Poco a poco. Sí, a huevo. Mira. Esa chiche vocecita en mi cabeza que me dice. Y, 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 las que no te salen. Y, 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 practica. ¡Ay, qué onda con ese mí! ¿Ya lo viste? Ay, ya estoy todo. Acá da igual. El de la sonrisa también. ¡Ay, ya lo vi! ¡Qué pedo! Se metió, Sarun. Sí, ya vi que se metió, Sarun. Ya me mandó el mensaje. ¿Se metió a quién? ¿Qué? Uno de Starbits. Ah. ¿Saron? Y me dice... Sí, Sarun. Me dice Discord o estás con Pukka y me pone carita de indignada. ¡Oh! Ya me andan celando. Perdona de la vida, Sarun. Es mío. ¡Ja, ja, ja! Ay, ya no puedo acomodarme aquí. Ahí está. Es la primera vez que YouTube me dice de tu stream. Es porque nunca he estudiado tanto tiempo. No, sí. No, no, no. No sabía que estabas suscripto, si sea. Muchas gracias. Qué amable. En estos streams solo hay gritos. Y malas jugadas. Estoy disfrutando. Pero fácil de ganar. Pásale a lo más bien. Ay, no. Yo voy a decir que no se corre a esta pista. Hostia. Ay. Ay, azul. Ay, azul. Acabó un poco mal. No manches. Tienes mi suerte. ¿Qué? Vas a encima y te dan un champiñón. Es que, es que, es que juego asqueroso de verdad hace eso. Lo siento por el edad. Esa cosa es tan bien. Pero. Me lo toman los odio. Ay. Y me lo roban. Una roja y me la roban. No, no, no. Me echame un ray. Chacate. Ay, guato. Bye. Tienes mi suerte. Tienes mi suerte. Uy. Tienes mi suerte. Tienes mi suerte. que triste historia la mía de verdad notes el focus, la piraña y luego una verde y no sé qué tanta chingadera tiraron estamos, está esto para matar o morir eh, así que pues comer o hacer comida cuidadito huesos, mira no más, mira no más que salió, mira no más si sale, ya con esta me retiro un material herilero, ¿cómo lo supo? ¿por qué no había salido? cuca un punto más y ya tengo mil venga, aquí se gana Vicky, aquí se gana concéntrate en guardar tus ítems para usarlos en el momento correcto, sí si tengo rayo lo digo ay, yo veo tu pantalla si tienes rayo, hazle focus al primero ay, no salió mi piso bonito ¿y si tú vas al primero? no importa, no importa, la idea es fregar al primero bueno, eso tampoco te avisa ¿cuándo es la panoposada? 19, ¿verdad? sí, sí ok yo ya nocho tengo que apartar ese día sí ah, es cierto, en su primaria les van a hacer posada virtual pues también la mostraba la foto pero ¿cómo van a ser la de ellos? ¿cómo van a ser la? vamos a comer inflas ¿nada más? ¿y vamos a cotar bien? ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Maldito hermano! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué te dijo? No sé, que me quitaran, pero si yo vengo de así... Digo, tengo... ¡Ah! Yo he entendido. ¡Estoy bien! ¡Ay, no! ¡Maaaa! A ver, ¿quién me dejó esa bomba o algo así? ¿Quién me dejó esa bomba? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ay! Me la como como un campeón. Y de paso la sub. ¡Jajaja! 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 ¡O sea! ¡Piii! ¡Jajaja! 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 Esta creo que es Luce. Esto es Luce. La bala en la anguina, ¿no? Ajá Me robaron una ropa Sí, ¿eh? ¡Ah! ¡Hijo de...! No manches ¡Bazú! ¡Ah! ¡La bala! ¡Ah! ¡La roja! ¡Vení la de la! ¡Maldita, maldita, maldita! ¡No! ¡El rayo! ¡Castamos, anda! ¡Ay! ¡Viene una bala! ¡Roy! Los huevos me lucharon, pero no... ¡Ay, no, no! ¡Ay! Tenía protección Sí, tenía bala Y, y, y... Bueno, estuvo bien, estuvo bien ¡Sí, buenas! ¡Ay! Bueno, adiós, papá, ya me tengo que ir a dormir Mi mamá ya me está hablando Y tiene toda la razón, Vicky Que pases bonita noche Te dice que buenas noches Buenas noches, que duermo... No se desvelen porque mi mamá regaña a mi hermana Sí, tienes razón Ya la última para mí, Waldo Para mí ya es la medianoche Te digo la verdad Se despierta como a la una de la tarde Adiós Adiós Me encantan los hermanos menores Porque siempre quemamos a los otros Chale, aquí ya están saliendo mis trapitos Bueno, yo... Yo fui una hermana menor Así que sé lo que es eso Ay, y tras nada Ya tengo Ya que salga mi pista y me voy a mi, mira Ya, ya se puede Entonces son las 12.20 ahorita Sí, efectivamente 12.18 Entonces ya Última, última ya Yo no entiendo qué pasa con el horario Tengo dos horas bostezando, te lo juro Ah No sé, salió Vicky No, no la sacó Es que estamos en modo pantalla dividida Bueno Entonces No sé, si la saca ella Me bota a mí también o no Sí Vamos a averiguarlo No averiguaré No sé, si la saca ella Sí, si la saca Ay, ay, ay La falle, la falle La falle Chale, sí, la saca Bueno, entonces te puedo Uy, qué VASPAM te aconestaron, papá A ver, vamos a ver los stream OLEVATOS OLEVATOS Mira OLEVATOS 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 No sé si me pegó la roja o la azul Creo que me pegó la azul Sí, fue la azul Sí, ¿verdad? Sí Y la roja se rompió Y la nada Por alentarlo A mí lo que me da mucho poder Es cuando tiran una roja Y aunque traigas tres verdes No lo detienes Sí O sea, si la detienes Pero con la trasera Con la cara Básicamente Y el rock No es así No es así No es así Y el rock Es como el rock ¿Qué pasó ahí? Vatos, ¿qué pasó ahí? Un primero así de gratis ¡Ajá! No sé qué pasó ahí Bueno, creo que ya me quería ir Pues GG's, Waldo GG's, buenas noches Adiós, Vicky Buenas noches, que duermas bien Que sueñes con los angelitos Y no te dé frío Sí, sí está haciendo mucho frío Ah, ¿verdad? Yo porque prendí el calefactor desde hace rato Si no, no andaría tan cómodamente así Pues GG's, Waldo Que pases bonita noche GG's, buenas noches Ya me voy a vivir Y de paso Y de paso Muchas gracias, no puedo creer que tuviera gente Viendo esto Bien merecidos Pues muchas gracias Que pase bonita noche A todos los que se dieron una vueltecita Y quien esté ahí Bonita noche, bye